El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la tierra. No hay vida sin agua. Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo, una gota de agua vale más que un saco de oro para un hombre sediento. El agua, fuente de vida. Muchas personas han vivido sin amor y ni una sola sin agua. Agua que no has de beber, déjala correr. Nunca reconoceremos el valor del agua hasta que el pozo es que se cuelga. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.